A Bach no se le permitió experimentar la fama de la que goza hoy en día. No se le consideran giras triunfales de conciertos, ni mucho menos riquezas, como a su contemporáneo Handel. Al final de su vida, incluso tuvo que darse cuenta de que su estilo musical había pasado de moda. Y, sin embargo, Bach nos parece hoy más grande que la vida. Su música, su poder creativo, su sentido de la familia y su religiosidad, sin pretensiones, hacen que le miremos con admiración. ¿Quién era Johann Sebastian Bach y qué personas y lugares influyeron en él? Una aproximación biográfica al artista del siglo de Alemania. Erfurt fue uno de los centros de la reforma. Martín Lútero estudió aquí durante cuatro años. La ciudad de Turingia puede llamarse con razón la cuna de la familia Bach. Más de 150 bautizos, bodas y funerales de la familia Bach están registrados en la Kaufmannkirche. Entre otros, aquí se casaron los padres de Johann Sebastian Bach. Los Bach habían sido músicos durante generaciones. Cuando su padre se presentó a la audición para su primer trabajo como músico municipal en Erfurt, tuvo que demostrar en el examen oficial que sabía tocar diez instrumentos. Se mudó a la Casa del Caballo Negro en el Kramerbrück, el Puente de los Tenderos, como residencia oficial. Este edificio único es el puente construido más grande de Europa y sigue siendo hoy en día de estilo medieval con casas de antramado de maderas construidas. La época en la que nació su hijo Johann Sebastian estuvo marcada por las dificultades económicas. Dos años antes del nacimiento de Bach, Erfurt había sufrido los peores años de peste de su historia. En dos años costó la vida a más de la mitad de la población de Erfurt. Por ello, los Bach abandonaron Erfurt por sus motivos económicos y se trasladaron a Eisenach. Johann Sebastian nació en esta ciudad vecina de Erfurt en 1685 y era el menor de ocho hermanos. La casa familiar en la actual Lutherstrasse ya no existe. Eisenach es también una ciudad histórica de Lutero. Lutero fue a la escuela aquí durante dos años. También predicó en la iglesia de San Giorg en su edad adulta. Unos dos cien años más tarde, Johann Sebastian Bach fue bautizado en la misma iglesia. Johann Sebastian cantaba a menudo aquí el órgano de un pariente que era el organista de esta iglesia. Hoy en día existe en Eisenach un excelente museo que permite al visitante comprender la vida de Bach. Fue creado en 1907 en este lugar, en uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que data de 1458, en la creencia probablemente errónea de que se trataba de la casa natal de Bach. En 1694, Johann Sebastian encontró su destino. Primero murió su madre y al año siguiente su padre. El niño de nueve años quedó Erfano y se le permitió vivir con su hermano Johann Christoph, mayor de trece años, en la cercana Ordruf. Su hermano le acogió y con su ayuda Bach acuerdió un primer dominio del órgano, además de cantar en el coro de la iglesia. Su hermano era el organista y había aprendido el oficio de Johann Pachelbel. Así, Johann Sebastian recibió una sólida educación de su hermano. La pequeña ciudad de Ordruf tenía un excelente liceo al que Johann asistió. Dado que la casa de su hermano había crecido entre tanto, ya no se le permitía asistir gratuitamente a la escuela. Tuvo que abandonar el hogar de acogida después de dos años, a la edad de quince años. Bach se marchó con un amigo a Lüneburg, a trescientos kilómetros de distancia, y allí pudo terminar sus estudios en un monasterio y recibió además una importante formación musical. En este monasterio, Bach tuvo la oportunidad de conocer la literatura musical europea. Esto fue especialmente importante para Bach, ya que él nunca fue más allá del norte de Alemania en toda su vida. Tras dos años de estudios en Lüneburg, decidió regresar a su casa en Arnstadt. Allí, el joven de dieciocho años se convierte en organista de la nueva iglesia Bonifatius. Aquí recibe una buena renumeración y compone muchas de sus obras para órgano. Comienza a labrarse una reputación como organista e, incluso, una vez es llamado a Weimar para probar un órgano. La fama de Bach de hombre difícil se hace patente en Arnstadt. Este constantemente es un conflicto con el ayuntamiento, que le acusa de descuidar sus obligaciones. Además, se ve envuelto en reiertas con músicos y cantantes del coro. Bach solo tenía que ejercer de organista en la iglesia de Bonifatio de Arnstadt tres días, por lo que disponía de mucho tiempo para componer. Como la iglesia Bonifatius, que hoy lleva el nombre de Bach, había sido reconstruida tras un incendio, Bach pudo tocar en un flamante órgano Bender. Este órgano ha sido restaurado dos veces y sigue en uso. Lo que le hace especialmente feliz es no tener que llevar peluca cuando toca. Por eso, hoy se puede admirar en la ciudad una estatua de Bach sin peluca. Sin embargo, este retrato debe contemplarse con cautela, ya que data de 1942 y no hay ninguna imagen de sus años mozos. Profesionalmente, Bach está insatisfecho. La capacidad de los cantantes de la pequeña ciudad no responde a sus expectativas, por lo que decide presentarse al puesto bien renumerado de organista de la catedral de Mülhausen. Supera la audición y en el 1707 se traslada a Mülhausen, 80 kilómetros al norte. Pero, antes, en 1705, viaja a Blübeck para estudiar. Sus superiores de Arnstadt le habían concedido permiso para hablar y escuchar al famoso maestro Bux de Hude. Esta experiencia debió de suponer un enorme estímulo para el joven Bach. La letra de Bux de Hude se puede escuchar en las siguientes obras para órgano. Bux de Hude pareció quedar prenedado del Turingio, pues él le ofreció la sucesión en su cargo, pero con una condición, que su hija Anna Margrethe, de 30 años, se casara con él. La ironía de la historia, dos años antes, Bux de Hude ya había ofrecido a Händel tanto el puesto como la hija. Y ahora Bach no estaba interesado en ninguno de los dos, puesto que ya estaba comprometido. Mülhausen supuso un salto en su carrera para el joven de 21 años con el puesto de capelmaestre de la iglesia de San Blasi. El puesto estaba bien pagado e incluso podía complementar su sueldo sirviendo en iglesias laterales. Fue en esta romántica capilla rural donde Juan Sebastián Bach se casó en 1707. Posteriormente, su esposa María Bárbara Bach daría a luz a siete hijos, entre ellos el eminente compositor Carl Philipp Emanuel. Al año siguiente, se produjo en Mülhaus un catastrófico incendio que destruyó 300 casas, el cuarto en 50 años. El gobierno de la ciudad se vio obligado a subir los impuestos y el coste de la vida aumentó para los Bach. Cuando Bach viajó a Weimar para la renovación del órgano de la ciudad, el príncipe local le ofreció un puesto con un alto salario. Bach aceptó y anunció su dimisión en Mülhausen tras solo un año y se trasladó a Weimar. Aquí Bach encontró su felicidad privada y nacieron seis hijos, entre ellos Carl Philipp Emanuel y Christian Friedemann, que llegaron a ser músicos famosos por derecho propio. Sin embargo, dos de sus hijos, los gemelos María y Johan, murieron poco después de nacer. La ciudad fue gobernada por dos príncipes, Wilhelm y Johan, ambos amantes de la música. Uno de los príncipes era estrictamente católico y promovió la música eclesiástica en la medida de sus posibilidades. Y por primor, Beth Bach tuvo acceso a una orquesta profesional y compuso veinte cantatas. Johan, el otro príncipe, tocaba música él mismo y provía la música profana de concierto, por lo que Bach pudo trabajar ambos estilos musicales. El palacio de la ciudad fue su lugar de actividad más importante en Weimar. La mayoría de las composiciones eclesiásticas fueron compuestas para ser interpretadas en el llamado Himmelsburg, el Castillo del Cielo. Desgraciadamente, esta iglesia se quemó hasta los muros exteriores en el siglo X y VIII. El coro, construido sobre un pedestal, era espectacular. Sobre el altar había un alto baldaquino que llegaba en forma de pirámide hasta el techo, donde, iluminado por una de claraboya, se encontraba un órgano cuya música resonaba en la iglesia desde arriba. Para disgusto de Bach estaba subordinado a los directores de música de concierto y de la corte. Su puesto de organista de la corte y concertino estaba muy bien pagado. Canaba más que sus dos superiores, pero era un empleado de la corte y, por tanto, un lacayo, y no un hombre libre, lo que más tarde tendría desagradables consecuencias. A la muerte del capelmeister, Bach fue pasado por alto, y posteriormente aceptó otra oferta sin pedir permiso a los príncipes de Weimar. Cuando el príncipe de Weimar fue informado de ello, quiso dar una lección al estirado Bach e hizo que su lacayo fuera arrojado sumeriamente al calabozo. Se supone que Johann Sebastian Bach cumplió su condena de un mes de prisión en esta torre. El atareado Bach no quiso dejar pasar el tiempo en prisión sin aprovecharlo, y comenzó aquí la composición de su clave bien temperado. En 1707, Bach, un hombre con antecedentes penales, abandonó Weimar para trasladarse a Köthen. El joven príncipe Leopoldo de Anhalt Köthen le había contratado. El propio aristocrata, amante del arte, tocaba en la orquesta como violonista, y Bach admitió que tenía una idea de música. Bach consiguió ascender socialmente en Köthen y ostentó el título de campelmeister y director de música de cámara. La orquesta contaba con unos orgullosos 17 músicos profesionales. La principal tarea de Bach era ahora la música de cámara y orquestal. Los siguientes seis años en Köthen fueron muy productivos, durante los cuales escribió, entre otras cosas, sus piezas para violín solo, el clave bien temperado y el pequeño libro de notas. En privado, la tragedia le golpeó en el 1720. De regreso a casa tras un viaje de varios meses, se enteró de que su esposa María Bárbara había falecido durante su ausencia. Dieciocho meses más tarde, se casó con Anna Magdalena Bilke, una cantante de la corte dieciséis años más joven que él, con la que tendría trece hijos, siete de los cuales murieron en la infancia. Al igual que Bach, Anna Bárbara era una músico empleada de la corte, y era de alto rango, ya que percibía en el segundo salario más alto después del capelmeister Bach. El famoso libro de música también lleva su nombre, De los años de Köthen existe dos libros de música, conocidos como Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, que Johann Sebastian y Anna Magdalena recopilaron con composiciones de Bach y sus hijos. Cuando el joven príncipe se casó unos años más tarde, Bach tuvo que darse cuenta de que el nuevo regente no tenía ningún interés por la música y la orquesta se disolvió. Bach decidió ocupar un nuevo puesto en Leipzig como Thomas Cantor. Sin embargo, el nombramiento de Bach como Thomas Cantor fue bastante accidentado. Tras la muerte de su predecesor, el puesto se había ofrecido primero a Telemann y luego a otro músico, y ambos lo rechazaron. Así, pues, Bach era la tercera opción, o, como dijo un consejero, como no se puede conseguir al mejor, hay que quedarse con él de en medio. Durante este tiempo fue responsable de los servicios y festividades eclesiásticas especiales de cuatro iglesias. La iglesia de San Nicolás y la de Santo Tomás siguen en pie hoy en día, mientras que otras dos fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Las principales obligaciones de Bach incluían la interpretación semanal de cantatas los domingos y días festivos. Bach puso mucho empeño en ello desde el principio y escribía cantatas semanalmente. Se dice que fueran cinco años de cantatas, de los que se conservan tres, es decir, unas dos cien piezas. En 1727, con 42 años, compuso su obra más completa hasta la fecha, La pasión de San Mateo. Bach escribió un total de cinco pasiones, de las que solo se conservan dos. La gran importancia de la pasión de San Mateo se demuestra diez años después, cuando Bach, de cincuenta años, la volvió a copiar de su puño y letra y escribió artísticamente las citas bíblicas en tinta roja. No se sabe cómo recibió el público esta obra del siglo. Probablemente hubo cuatro representaciones y después la obra desapareció en un cajón durante cien años, hasta que el joven Mendelssohn inauguró con esta obra el famoso Renacimiento de Bach. En 1730 surgió un conflicto con el Consejo porque Bach consideraba que las condiciones de interpretación se habían deteriorado. Entonces presentó al Consejo sus ideas sobre una música de iglesia bien equipada, legando así a la posteridad una importante documentación de la práctica interpretativa histórica de la mano del maestro. Además, también desempeñaba funciones seculares como director musical. En la ciudad se había formado un colegio musicum que daba conciertos en la sala y en el jardín del Zimmermanche Caféhaus. Para estos conciertos escribió varias obras para orquesta, como los conciertos para clave que probablemente dieron a sus hijos la oportunidad de actuar como solistas. El Auerbachkeller, una taberna de viños del XVI siglo con cuatro bodegas históricas, se hizo mundialmente famoso gracias al Fausto de Goethe. Goethe permaneció dos años en Leipzig, unos 22 años después de la muerte de Bach, y visitaba a menudo esta bodega. Así que cabe suponer que Bach, al que le gustaba la cerveza bien templada, también había estado en esta bodega de Leipzig. El periodo de Leipzig se vio ensombrecido por tragedias privadas. Entre 1726 y 33 murieron siete hijos de Bach, además del fallecimiento de su última hermana, María. Hoy en día, el antiguo ayuntamiento de Leipzig alberga el que probablemente sea el único retrato del compositor en el que se sentó para un pintor. Es un cuadro creado con fines oficiales y le muestra con papel de música y falda de cantor. Curiosamente, existe una segunda versión de este cuadro, realizada como copia en intervalos de dos años por el taller del pintor. Entre ambos cuadros se aprecian diferencias considerables. Cabe sospechar que el original no fue restaurado correctamente en su día. La copia del 1748 estuvo en posesión de la ciudad de Leipzig durante mucho tiempo y hace unos años un coleccionista le legó también el original. Hay una historia asombrosa al respecto. El famoso director de orquesta británico John Elliot Gardiner contó que el cuadro estuvo colgado en casa de sus padres durante años y que lo veía a diario cuando era niño. Un amigo de la familia judio-alemana lo había puesto allí a buen recaudo de los amigos de Gardiner durante la Guerra Mundial. Una maravillosa coincidencia quiso que el mismo Gardiner en el 2015 en su función de presidente del archivo Bach pudiera recibir el cuadro como donación. Ahora, ambos cuadros están de nuevo en Leipzig. Algunos expertos afirman que Bach era amigo del misticismo numérico. ¿Una pequeña prueba? La suma de las letras de sus nombres es catorce y el número de los botones de su falda en el retrato suma lo ha adivinado catorce. ¿Pura coincidencia? Mientras tanto, hay mucha literatura sobre este y otros juegos numéricos y usted puede formarse su propia opinión. En los años cuarenta, Bach visitó dos veces a su hijo Carl Philippe Emanuel, que estaba al servicio real de Federico llamado El Grande. En la segunda ocasión se produjo un encuentro con el regente prusiano que alcanzó fama anecdótica. Cuando el músico de la corte Carl Philippe presentó a su padre el rey en la sala de música real del Palacio de Saint-Souci éste era consciente que tenía ante sí a una autoridad musical, pero no perdió la oportunidad de ponerle a prueba. Tocó a Bach un tema al clave y le pidió que improvisara una fuga. Éste interpretó magistralmente una fuga a tres voces, de modo que el rey quedó asombrado. Cuando quiso escuchar una fuga a seis voces, Bach tuvo que pasar y escribió una en Leipzig y se la envió al rey. Ésta pieza se conoció como el sacrificio musical. Los últimos años de Bach aún trajeron algunas grandes obras tardías. Entre ellas destacan el arte de fuga y las variaciones Goldberg. Poco después su salud se deterioró. Una grave afección ocular y molestías en el brazo de la mano con la que escribía le perjudicaron tanto que su trabajo creativo quedó prácticamente paralizado. Posteriormente, Bach se sometió a la famosa operación ocular realizada por el polémico oftalmólogo Sir John Taylor en 1750. El resultado, como el de su colega de profesión Händel, fue un fiasco. Aunque su vista mejoró brevemente, poco después sufrió un derrame cerebral y murió a los 65 años el 28 de julio de 1750. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Juan de Leipzig. Posteriormente, se olvidó el lugar exacto. Tras el renacimiento de Bach del XIX siglo, la gente quiso exhumar su cuerpo y volver a enterrarlo en la iglesia vecina en honor a su memoria. La única información sobre la ubicación exacta de la tumba es la siguiente. Seis pasos en línea recta desde la puerta del lado sur. No se sabe con certeza si el cuerpo exhumado es realmente el de Bach. La iglesia de San Juan fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Se decidió sacar los huesos de debajo de los escombros para colocarlos finalmente en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig de la de la de la de la de